El ciudadano guatemalteco Marvin Canahui ha vivido la pandemia de COVID-19 cautivo, primero en un colmado centro de detención para migrantes en los Estados Unidos y después en su propio hogar en Guatemala tras su deportación. El guatemalteco de 38 años es uno de los miles de migrantes que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha deportado a América Latina en medio de la pandemia, a pesar de que numerosos centros de custodia del servicio de inmigración y control de aduanas han tenido brotes o cuando menos algún contagio. Ni jabón de manos para desinfectarse nos llevaron, relata Marvin desde su casa en la aldea Santa Isabel, ubicada en una tropical zona del noreste guatemalteco, donde no había regresado desde hace 17 años que emigró a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Adentro de las cárceles yo nunca vi ninguna persona de los que trabajan ahí adentro de los oficiales. Nunca vi uno de ellos haciendo limpieza en los baños o limpiando el piso de adentro o cualquier lugar. Lo único, los únicos lugares a donde llevaban desinfectante y pasaban un trapo, uno de los mismos que trabajan ahí de los oficiales era en los teléfonos y en las mesas, en las mesas donde uno come y las bancas donde uno se sienta. Dormitorio, regaderas y baños los compartía con alrededor de 200 guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y nicaragüenses, algunos durmiendo en el piso sobre colchonetas porque las literas estaban ocupadas por el constante ingreso de nuevos detenidos. Cuando el brote del virus aceleraba en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia a nivel global, Marvin estaba en un centro de detención en el suroriental estado de Luisiana. Cuando llegó al hogar donde se crió a siete horas en automóvil de la capital guatemalteca, su madre, Mónica, una mujer de 78 años casi ciega por diabetes, lo abrazó y lloraron juntos ya que habían pasado 17 años de no verse. Viene en camino, decían, pero en avión. Y cuando va a llegar aquí yo preguntaba y no me decían, que sí porque estaba detenido allá, es que no venía luego aquí. Me decían mis amigas, mis vecinas, mis hijas, tenga paciencia mamayita, ya va a llegar ya. Pero vecinos de la pequeña comunidad que vive del ganado y del cultivo de frutas tropicales, temían verlo en la calle. Incluso hasta un amigo de su infancia le negó un abrazo, pese a que Marvin le aseguró que estaba sano. El municipio de San Luis, donde está Santa Isabel, registra solamente el contagio de un policía que contrajo el virus en otra localidad, pero la población está temerosa y le asusta la llegada de personas. Se ha dado el caso del coronavirus aquí en San Luis, en dos personas, y se sospecha de un grupo más, ¿verdad?, que están en cuarentena. Entonces las autoridades han tomado las medidas necesarias de acordonar el área central, donde no puedan entrar vehículos, motos y carros. Y desde la entrada de aquí de San Luis también hay un grupo que está fumigando y desinfectando a las personas que ingresan al área para así no haya mucho contagio aquí en San Luis. Cuando le entregaron a Marvin la ropa que vestía cuando fue arrestado, se alegró de que sería deportado a su país de origen, ya que anhelaba libertad debido a su encierro y al trato en algunos casos notoriamente racista de oficiales. Gente que no tiene corazón, gente que se siente con poder porque sienten que el dinero lo es todo en esta vida. Y con dinero ellos tienen todo comprado según ellos y tienen el poder. Pero en realidad el dinero no va a hacer que ellos no paguen estas maldades que están haciendo. Cuando el vuelo de Lais aterrizó en el aeropuerto de la ciudad de Guatemala procedente de Estados Unidos el 14 de abril pasado, Marvin y los otros deportados fueron confinados en un albergue cercano a la terminal donde permaneció dos semanas. La doctora me comentó de que a todas las personas que tienen ahí en ese lugar le realizan dos hisopados. Al salir negativo los dos hisopados entonces ya les dan a ellos la opción de poder venirse a su lugar de origen. Y dentro de las indicaciones que le dan es que tienen que comunicarse inmediatamente con el centro de salud más cercano y someterse a la cuarentena domiciliar. Desde 2003, cuando cruzó la frontera de México con Estados Unidos por el estado de Arizona, el guatemalteco trabajó en la remodelación de casas en California, Nueva York, Massachusetts y Carolina del Sur sin involucrarse en problemas. Pero luego de su detención lo trasladaban esposado de pies y manos como un criminal. Después de 130 días encerrado desde su arresto, Marvin pudo caminar por el poblado que prácticamente redescubrió tras dejarlo de joven, lejos de bulliciosas ciudades estadounidenses donde remodelaba y pintaba casas. Asegura que aunque está libre de COVID-19, entiende el riesgo de que otros deportados puedan causar contagios en pequeñas comunidades como la suya, porque vivió las condiciones de los centros del ICE, pese a que esa agencia asegura tomar medidas. Para Marvin, el comportamiento del gobierno de Trump con las riesgosas deportaciones durante la pandemia es una maldad. Arrepiéntase Trump, arrepiéntase de su maldad y no sea más hipócrita de decir, sigo la fe, soy cristiano, cuando sus actitudes son horrorosas en contra de lo que Dios creó. Esa es hipocresía. No podemos escondernos delante del Creador. No podemos. Arrepiéntase Trump y no deje, ni piense que el dinero y todo lo que tiene o lo que hace va a salvar su alma. Marvin describió su arresto ocurrido cuando regresaba al estado de Carolina del Sur tras pasar Navidad con su hermano en California, así como su detención por más de tres meses en centros de Texas, Nuevo México y Luisiana, como una experiencia humillante que lo hizo sentirse como basura. Con información de la oficina en la ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.